Eso, eso. Hola amigos, les presentamos una oferta sensacional que no pueden dejar escapar. El secreto mejor guardado de Manolo Escobar, ahora a la venta. Lo nunca visto. Tres temas inéditos del gran Manolo. Temas censurados durante años que ahora puede tener usted en su casa y al alcance de la mano. No lo olvides, los mejores temas de Manolo están en esta cita. ¡Suscríbete al canal! ¡Y aún hay más! Has apurado tu última copa, has empezado de cero ahora. Algo te dice que tengas suerte, si estás cansado ya no lo sientes. Prepárate, prepárate, pa' estallar el ombro. Prepárate, pa' estallar el ombro. No lo piense más. Llame ahora y tendrá en su casa el disco inédito de Manolo Escobar. ¡Peraz gang! No te lo puedes perder. Todos los éxitos de Miguel Bosé reunidos en un solo CD. Las canciones de su vida juntas y revueltas en History. Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro escucha. Super, superman, don't you understand my W? Super, superman, don't you understand my hero? Super, superman, don't you understand my hero? Seré tu amante bandido, bandido. Corazón de tu amarillo, me perderé en un momento contigo. Seré tu héroe de amor. No lo olvides, lo mejor de vosé se llama History. ¿Bien? ¡Saldacia, ojecia, por favor, buticario! Estoy enfermo, por favor, buticario. Que soy enfermo, buticario. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, mire usted. Que me lavo el trasero con salfumal y canto ópera. No, eso va a ser del riego. Por el riego, ¿quiere decir que usted no vibró con Breijar? ¡Guala, guala, 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 guala! ¡Guala! ¡Dios! Os convinciré, si así lo deseáis, a la libertad. Y personalmente lucharé hasta la última gota de vuestra sangre. ¡Guala! ¿Quiere decir que usted no viajó a la Tierra Media con el Señor de los Anillos? Parte veloz, Frodo. Sí. Que te esperan tus amigos. ¡Venga! El vallín de Aragón de Gómez, el alquelo Efu. ¡Venga! Jim y el enano y tus amigos han vivido. ¡Venga! 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 Ya, si eso ya mañana me... Pero parte inmediatamente. Sí. ¡Ya! ¡Me voy a ver! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Sin demorar! ¡No se... ¡Vigilante! Un inglés, el hombre, que lleva ahí desde las 7 de la mañana con la toalla, no se ha dado cuenta, subió a la maría y se está ahogando el tío. No es por no ir. No es por no ir. Es que me acaba de salir un ojo de pollo en el dedo del pie izquierdo, que no te puedes ni imaginar el dolor. Vamos, no te puedes imaginar dolor sin conocimiento ninguno. Toda la noche sin... Que por pocas y descanso, muchachos. Por pocas y... Respetos al máximo en ese aspecto... Sabe que he estado el primero siempre de que me ha llamado. Es decir, si hay que ir, si hay que ir, porque el inglés así lo precise, se va. Se olvida lo del peñón y se olvida lo que haga falta. Se va. Pero ir, ir, es empentar el pie y veo el firmamento. En usted se lo dejo y en usted queda. Reflexione, tómese, tómese una semana. Con él no hay prisa. Es decir, si luego hasta sale solo ya, si eso es ya. Es decir, en usted lo dejo. Ahora, ir, ir, pana, es tontería. Es tontería. Que no es por no ir, ¿eh? Oye, y los cargos de conciencia que me deja a mí el tío asqueroso este... En la página web. Hola, mi nombre es Manolo Crespo. Soy peluquero de profesión. Lo que pasa es que le tengo mucho cariño a los animales. Me gustan los animales muchísimo, por eso en mi casa tengo, pues, de todo. Peces, pájaros, palomas, de todo, de todo, de todo. También tengo un robaile. Pero el perro no... El perro no... El perro es que no lo quiero. No, no porque sea malo, porque el perro no es malo. El perro no es malo. El perro es buena persona, el perro. Lo que pasa es que no tengo tiempo para cuidarlo, el perro. Entonces, si queréis ir al perro, nada más que tenéis que marcar www.patipatirropeilerpatipatipasiempre.es. El perro no es malo, ¿vale? Seguro que estás en casa solo y necesitas compañía. Yo también necesito compañía. Si quieres estar caliente, caliente. Yo también me siento caliente, caliente. Pero si de verdad quieres sentirte caliente, caliente, pero si no veo. O sea, sentirte caliente, pero si te estarías. Es decir, me voy a poner caliente esta noche. Tú lo que tienes que hacer es llamarme. Que te voy a meter una tollina que no te vas a arrancar ni a llorar. Te voy a dar una que te voy a sollear las costillas igual que un lagarto. Te voy a estar dando palos muchos. Muchos palos. ¡Eh! Ese es el aviso. Ya sabes lo que tienes que hacer. Llamar al email que aparece en pantalla ahí. Ya sabes cuál es. www.sitatreves.com www.sitatreves.com